Los Simpsons visitan un parque de diversiones para chicos de 1 a 7 años. Te necesito de todo de hervir. Debes tener la citatura para entrar. ¡Adiós! Al menos, conocieron una granja y descubrieron el amor a los animales. Los Simpsons estrenó este jueves a las 9 de la noche. ¡Suscríbete al canal!